Hola y si estamos con el nuevo video porque hoy les voy a, bueno es mi primer video, hoy les voy a enseñar como hacer un FNAF en Scratch Bueno lo primero que van a tener que tener es el botón de New Game Tiene que tener un recuadro para que no haya un bug que después va a, les voy a mostrar Tiene que estar el traje normal y el traje con una flecha, porque cuando pasemos el mouse por arriba se va a mostrar esto Lo mismo con continue, un traje normal y otro con flechitas Bien, el menú, el personaje del menú en realidad El personaje del menú es este que está acá Que va a tener dos disfraces, uno que está normal y otro que, bueno, está con sangre Este es un ejemplo, ustedes lo pueden hacer de otra forma Pueden hacer a, a Homero Después está lo de las noches Que nada más hice la noche 1 en este Porque bueno, es un tutorial Después está la música que yo ya cargué un sonido Este va a ser el sonido de cuando está el juego Y obviamente, el efecto de la pantalla Que va a tener Para un traje Así Después otros lo copian Y lo ponen así Otros lo copian y lo ponen así Se van Bien Y el fondo va a estar todo negro Con el nombre del juego Bueno Cuando ya tengan todo Vamos a empezar a programar Hacer clic en bandera verde Por siempre Si, entonces Si, tocando puntero el rotón Dejar tamaño al 103 Yo les recomiendo 103 Ya les recomiendo 103 Bien, esto va a ser que cuando pasemos por acá Bueno, se haga un poquito más grande Y tengo una flecha Lo mismo Hacemos Con el otro Con continúe Hacemos lo mismo Esto yo Lo puedes arrastrar Y bueno Acá tenés lo mismo Bueno Así Listo Tenemos esto Bueno Bien Ahora vamos con este Tendría que estar así Vamos a poner Hacer una bandera verde Por siempre Por siempre Esperar Número aleatorio Entre 1 y 4 Voy a poner Vamos a poner por siempre Cambiar ahí frase Para Cambiar ahí frase 1 Y con mi reifras 2 Y después vamos a esperar 0.5 A ver Bien Haría el efecto este Ya sé El mío está muy trocho Pero No me voy a hacer un juegazo Para un tutorial Tampoco me voy a hacer un juegazo Yo ya estoy haciendo otro De FNAF Bien Vamos Hacer Hacer click en este objeto Enviar Enviar Vamos a crear un mensaje Noche 1 Al recibir Noche 1 Esconder Esto lo agarran muchas veces Y lo ponen En los otros programas Bien La música Y el efecto Bien Ahora Cuando hacemos click en esto Se debería Esconder todo Ah perdón Noche 1 Perdón Perdón Tienen que poner En noche 1 Si no No se esconde nada Noche 1 Bien Haría esto Y se ocultaría todo Vamos a fondos Me olvidé de esto Y vamos a Duplicar el fondo Y le vamos a borrar El nombre Vamos a hacer Al recibir noche 1 Cambiar a fondo 2 Este va a ser Entonces para que hay que también poner Los programas En los objetos Tienen que poner Mostrar Al hacer click en bandera verde Mostrar Al hacer click en bandera verde Mostrar No esto no Con esto al revés Al hacer click en bandera verde Ocultar Este no tiene nada Así que pero bueno Ocultar Y el efecto no Bien Vamos al personaje del menú Ya lo hicimos Acá no Al recibir noche 1 A mostrar Acá Noche 1 Para ir en segundo No listo Es que quedó Mi puerta abierta Bien Ahora bueno Dios mío Bugazo En cambiar a fondo 1 Bien Ahora sí Ahora sí En continue También si ustedes quieren Pueden poner Que al hacer click En este objeto Diga Presiona New game Como que te obliga A presionar New game Y Que empiece La noche 1 Ahí no se lo moví Bien Ahora vamos con la música Yo acá tengo Un Una música ya Que es esta Bien Bien para darle No sé ¿Por qué sí? Bien Para esto lo vamos a poner Muy poco Bien Entonces Acá Tendríamos la música El personaje Que se mueve De vez en cuando Y nos faltaría Un efecto De atrás Que sería Este Obviamente Vamos a hacer Que al hacer click En bandera verde Mostrar Por siempre Dar el efecto Desvanecer El valor 60 Vamos a poner Vamos a poner Vamos a parar Esto debe dar efecto Desvanecer 60 Lo ponemos acá Siete Y frase A ver Bien Lo podría poner Más Todavía 70 80 80 Ah Bien 70 Le podríamos poner A ver Bien Si ahí ya queda bien Pero no me deja tocar Los botones Entonces vamos a hacer Por siempre Ir a capa Trasera No importa El recuadro Queda chulo Ahora yo voy a hacer El recuadro Esto Bien Bien La mosca le da un poco Más ambiente Bien Ah Me olvidé Qué bobo Al recibir 181 Detener Todos los sonidos Bien Se detendría Automáticamente A ver Voy a arreglar Nada más Nada Nada más Voy a poner Esto un poco más grande Y irnos acá Lo mismo con esto Grande Bien Ahora El resultado final Fue este Fanetatola Esto Y Presiona Newgame Newgame H1 Y le podemos poner Algún efecto De sonido Y vamos A ver Cual podríamos poner Vamos a buscar Alguno Efectos Bien Cuando Yo les recomiendo Algo para cuando Pierdan Es este No sé por qué Pero me gusta Y para cuando se mueve El animatrónico Este Puede que no se escuche tanto A ver Un bucle Vamos a A ver No No sé Voy a poner Este Bien Bien El resultado final Obviamente fue este Ok El personaje Que debería Sí Bien Bien Eso fue Si os ha gustado En el próximo Vamos a hacer Que la oficina Se mueva Y bueno Chau Chau Cero likes Para la segunda parte León Ni No 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 No